Una ciudad que aún conserva sus espacios alfombrados de hojas multicolores en esta época del año. Los sauces, las acacias, los talas, las moreras, los malboneros y las campanillas, entre otros, se confabulan para mimetizarse con todas las tonalidades del otoño. Los atardeceres de mi ciudad se hacen paisaje en un cielo inmensamente azul. Cada lugar se convierte en una increíble sinfonía de colores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!